Buenas a las malas con tu pareja, el no dejarse influenciar por las sabidurías de las demás gente es por envidia. Para todas las parejas que nos están acompañando en esta bonita tarde, este hermoso tema. Quiero que me digas si me quieres, quiero que me digas la verdad. Ya nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad. Quiero que me digas el movimiento, con el cual ya no me das amor. Yo pienso que la gente te ha costado, la novia yo te trajo mal. Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca he pensado abandonar. Quiero que me digas muy feliz. Ya nunca nos podremos separar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a repetir. Porque tienes más de tu sangre mis amores, yo siempre me traigaba para ti. Hay amor, amor. Y nunca he dejado de quererme Y nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y nunca nos podemos separar Si quieres que me vaya de corazón No entiendo que me vas a arrepentir Me llevas en tu sangre de calor Siempre me llevaba por ti No entiendo que me vas a arrepentir No entiendo que me vas a arrepentir